¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol de Huracán! Contraataque letal del equipo de Kudelka. No le pegó bien Cócaro, pero sí le pegó Bárbaro Candia. Para poner Huracán 2, Rosario se entra ahí. Mouche para entrarle. Mouche y el centro cerradito. Entraba Ferreira. La sacó Comar. ¡El remate de Arce! ¡Gol! 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 ¡De barraca central! ¡Carlos Arce! Un gol para hacerle un marco por cómo le pegó, por dónde entró, por cómo se acomodó. Empata barraca central. 1 a 1 con Rosario central. En 11 minutos del segundo tiempo. ¡El guapo! Hace pata ancha en el gigante de Arroz.